Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Gastón, mi apellido es Barrera Y mi seña personal es esta, yo soy una persona sorda Y quiero contarles una experiencia de hace un tiempo atrás, en el 2018 más o menos Junto con un grupo de amigos y compañeros que nos conocemos desde chicos Somos ex alumnos del ex próbolo A nosotros un día nos pidieron, nos ofrecieron un taller Si queríamos trabajar adentro de un taller Y nosotros dijimos, bueno, a ver de qué se trata Es de cámara y producción audiovisual Nos encantó la idea, buenísima, así que sí, estábamos todos reinteresados y decidimos ir Nos comunicamos a través de un intérprete Que gracias a ello pudimos relacionarnos perfecto Una profesora oyente nos enseñó cómo podíamos hacer arreglos El uso de la cámara, pudimos hacer uso de la cámara, a mí me encantó eso Usamos los lentes, sacamos fotos, aprendimos Aprendimos cómo, por ejemplo, hacer tomas Aprendimos en diferentes situaciones, cómo se podía filmar ¿Y a todo esto por qué? Nosotros somos personas víctimas de próbolo Que sufrimos muchísimo Y así decidimos liberarnos de ese dolor Sentimos que podíamos luchar y podemos hacer otras cosas Aprender otras cosas Y aprovechar estos espacios que nos ofrecieron Así que gracias al taller de cámara Aprendimos un montón de cosas Sacamos fotos, practicamos Y después pasó el tiempo Y se hizo la marcha por el próbolo Y nos pusimos todos de acuerdo en llevar la cámara y practicar Estuvimos en la Plaza Independencia, frente a la legislatura Ahí practicamos, filmamos, sacamos fotos Estuvo buenísimo Hicimos un montón de cosas Y después, por último, se editó todo eso Y quedó perfecto, me encantó cómo quedó Y a mis compañeros también, estuvo buenísimo Así que eso, nada más Yo creo que si esto continúa, yo quiero seguir Quiero seguir aprendiendo Algunos sordos piensan que no pueden aprender Pero sí se puede, es fácil Es cuestión de insistir, se puede aprender El uso de la cámara es fácil Quizás la edición puede ser un poco más difícil Pero si se insiste, se puede aprender un montón Así que eso, nada más les quería contar Muchas gracias por verme, nos vemos El enfoque sordo para mí Tiene una trascendencia mayor A la especialidad Que puede significar Para quienes participamos Del taller Creo que Es una propuesta muy interesante Para la sociedad mendocina en general Para la comunidad sorda en particular Quizás Porque Porque no creo que existan Tantos espacios creativos De contenido audiovisual Desde una óptica De autonomía y de empoderamiento Por lo menos Por lo menos En el ámbito masivo comunicacional De la provincia de hoy Y creo que Y creo que Que todos Estos componentes característicos Se reúnen al mismo tiempo Con Una Una proyección De De resiliencia De De encuentro De formato lúdico Y de proyección de futuro También Que bueno Que bueno Que vino de la mano De De personas maravillosas Que Que pusieron Desinteresadamente Sus saberes Y sus herramientas Para concretar el taller Y que Se amalgamaron También Con Con una idea De lucha De De justicia De restitución De derechos En mi caso Como Como familiar Como integrante Del colectivo Por la restitución De derechos A los sobrevivientes Del prolo La verdad es que Significó un montón Mi participación No solo porque Algunos encuentros Se daban Posteriormente A un curso De lengua de señas Que Que realizábamos Con algunos De los sobrevivientes Y Y otras personas Y familias Y demás Y que Y que permitían También después A la hora del taller Poder Desestructurar Toda 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 Una 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 sensación Que Que aún Nos queda Como ustedes Saben El prolo Era una fachada Educativa No 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 brindó Enseñanza A quienes pasaron Por sus aulas Lejos De eso Entonces El poder También Ver la confianza El poder Verlos Hablar Y Contar Creativamente Lo que les Iba surgiendo También Posibilitaba Horizontes Imaginarios De futuros Laborales De futuras Creaciones Y demás Que Que fue muy hermoso Poder vivenciarlo Y porque Creo que También Se enraiza O se entreteje Con Con una historia En la que Hemos visto Incluso En este Tránsito De lucha Que A medida que La causa Iba tomando Una dimensión Comunicacional Mediática Se iban Se iban Identificando También Muchas más Necesidades No solo A la hora De cumplimentar Legalmente La interpretación En lengua de señas Argentina De todo el contenido Audiovisual Que se ponía A disposición Sino también Espacios La dimensión ¿No? De un espacio Abierto Para la producción Para la creación De este tipo De 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 contenidos Que Que hoy Digamos Es un terreno Para habitar Por lo menos Así que Experiencias Como Enfoque Sordo Me parecen Sumamente Interesantes Poder continuarlas No solo Porque habita En el interés De quienes Participaron La posibilidad De continuarlo Sino también Porque Porque se movilizan También En el contexto El interés De otras personas Así que Celebrar Siempre La propuesta De De personas Que llegan Con Con esta visión ¿No? Y Y poder Darle continuidad A eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.